Esto solamente lo va a ver aquí, en Hoy Día, porque es una exclusiva. Julio César Chávez Jr. llegó al Teatro de YouTube en California este fin de semana porque estaba apoyando al boxeador mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, quien ganó el Campeonato Mundial de Peso Crucero. Julio César Chávez se vio en muy buena forma acompañado de su esposa y tomándose fotos con los fanáticos. Pero lo mejor fue la revelación que hizo. Escuche usted mismo. No, Julio, soy el mismo, pero más, más, mejor. Entonces, no, no, saludo a todos, gracias a todos por apoyarme y pronto voy a pelear el orden de Julio. El orden de Julio. Ya está. Pues miren, a mí lo que más gusto me da es que llegó con la esposa, porque si se acuerdan que cuando él estuvo en la cárcel, aquí vimos la noticia de que la esposa había mandado los papeles de divorcio a la cárcel. Pero pues yo creo que ya arreglaron sus diferencias y ya están juntos. No, y se ve bien. Pero muy bien, se ve bien. Sí, se ve sano, se ve bien, se ve fuerte. Y eso creo que es algo importante para alguien como Julio César Chávez Jr. Que te mandamos un abrazo, amigo.